Frente al miedo y a los chantajes, frente al paro y a la pobreza, frente a los poderes económicos, tenemos la dignidad del pueblo griego, un pueblo que con ilusión y con valentía quiere tomar las riendas de su futuro y plantarle cara a los poderosos. La victoria de Siriza en Grecia, que deseamos sea una realidad en las próximas elecciones, será sin duda una victoria de los trabajadores y trabajadoras de Grecia, pero también de los pueblos de Europa y por eso en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Central Europeo están tan nerviosos, porque Europa se va a contagiar de la victoria de Siriza.